Tomando matecito. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, soy de acá. ¿Soy de acá? Bueno, genial. Orgullosa de esta hermosa ciudad. Hermosa, sí. Orgullosa, sí. La verdad que sí. Pechando el día que aflojó un poco el calor, ¿no? Aflojó precioso, sí. La verdad que sí. Y la fiesta que está espectacular. A ver, contame vos, ¿cuánto tiempo pasás acá en la playa? No, tratamos de venir todas las tardes, un ratito, vamos a las termas. ¿Qué? Un segundo. Nada. Yo que puedo venir siempre. El que viene, viene todos los días. El que viene de afuera. Hay tres playas acá. ¿Cuál es la que elegís? Esta. ¿Por qué? Porque es más amplia, porque hay más arena y me gusta a mí porque hay música, la lancha. Ah. A mí. Se puede hacer paseos en lanchas. Se puede hacer paseos en lanchas, en bananas, en juegos. Sí, sí, sí. ¿Hacés todas esas actividades? Yo no, porque soy local, no las hago. ¿Pero cómo que no? ¿Eso no te lo impide? No, no, no. El turista vengo con los chicos a jugar. Qué bueno. ¿Qué te parece la cantidad de gente que anda? Muchísima, 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 muchísima. Me encanta. En comparación con otros años, este verano está muy bueno. La verdad que explotó. La verdad que Federación verdaderamente enamora. ¿De dónde son? Sí. Somos de Corrientes, de Mercedes. Y bueno, este es nuestro quinto año que venimos acá y la verdad que cada día nos enamoramos más del lugar, del lugar, de la gente, de todo. Es muy linda la ciudad. Qué bueno. Y cuéntenme, a ver acá los chicos, cómo se divierten. A ver, contame vos. Recién estuve jugando el torneo de 3x3 de básquet. De básquet. Qué bueno. ¿Y cómo te fue? Y quedamos ahí, jugamos con un amigo que me encontré, que también es de Mercedes, que jugábamos en el mismo club, en comunicaciones. Y me encontré, bueno, y jugamos. Y bien, no fue. ¿Te anotaste? ¿Te podías anotar? Sí, nos podíamos anotar. Bien. ¿Y ahora qué tienen? ¿Otra instancia? No, no, ahora quedamos fuera medio primera fase porque somos medio perros. ¡Ah! No, bueno. Puede pasar. ¿Te divertiste? Estuvo bueno, sí. Estuvo lindo. Bueno, y a ver acá la amiga. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Luana. Luana, bueno, contame vos qué has hecho. Yo me metí al agua, nomás lo único que hice. Bueno, contame cómo está la temperatura del río. ¡Ay, hermoso! Sí, la vamos mojadita, la verdad que estábamos ahí. Estaba en tremenda. Ya mojarrita, ya mojarrita. Pero dicen que hace, como que te limpia la piel. Ah, bueno, entonces me meto a vuelta. Bueno, pero buenísimo, hermoso. Bueno, y mañana vamos a hacer termos, seguro. Muy bien, gracias. Y ahora nos vamos a Matías Valdés. Ah, ¿van a ver a Matías Valdés? A ver, contame sobre Matías Valdés. No, no, sí, nada de Matías Valdés, pero nosotros cantamos las canciones. ¿Cuál es la canción que te gusta? Latidos. ¿Latidos? ¿Te animás a cantarme un pedacito? No, no, la tengo. ¿Tararearme? Me la tararías, dale. No, no, no. Yo mucho no lo conozco y quiero saber un poco. El estribillo. No, hasta ahí no llego. Acá tengo las niñas, todas con toallas. Se están muriendo de frío, chicas. ¿Estaban en el agua? Sí, acabamos de salir. La re tarde estuvieron toda la tarde. Hace un ratito vinimos y vos entrás al agua, estás fría. Y vos salís del agua y te congelás y después entras el agua y es tibia el agua. La técnica es meterse, salir y después meterse otra vez. Sí, ahí te tibia. Y después salís y te congelás otra vez. ¿Y así toda la tarde? Sí. Qué bien. A ver, esta amiguita. Ay, Dios mío. Yo no quiero que se enferme. ¿Cómo te llamás? Yailín. Estás temblando, Yailín. ¿Cuántos años tenés? Seis. ¿Y a qué tú jugaste hoy? Y en el agua. ¿Y en el agua a qué jugaron? ¿Con alguna pelota o algo así? No jugábamos que nos hundíamos. Y alguien lo salvaba, ¿no? Sí. A ver acá, la mía se vino con antiparra. ¿Cómo te llamás? Isabela. Isabela. ¿Usaste las antiparra en el agua? ¿Se ve algo? Nada. Nada. Bueno, pero te protegés los ojos. Sí. Bueno, chicas, gracias. Qué linda. Que la sigan pasando lindo. Hermosa.